Miriam, quienes suelen visitar el Café Talón en Santa Tecla, presten mucha atención a la siguiente nota, porque estará cerrado de forma temporal en los próximos días. La periodista Raquel Castaneda nos tiene todos los detalles. Veamos. Del 22 al 26 de noviembre, el Café Talón en Santa Tecla estará cerrado temporalmente, debido al plan maestro de remodelación. Entre las áreas a renovar se encuentran la pista atlética, los mini gimnasios ubicados al interior de las instalaciones y la construcción de la Casa Scout, para que más de 87.500 personas que visitan el complejo mensualmente puedan disfrutarlos. Todo esto dentro del plan maestro de modernización del Café Talón, que persigue transformarlo sustancialmente, sus instalaciones deportivas, memorando también las áreas destinadas para la práctica del fútbol, béisbol, natación, softball, taekwondo, back and ball, fútbol americano, rugby, patinaje, ciclismo, aeróbicos, runners, entre otras disciplinas deportivas, así como también dotarlo de más servicios. Las ligas deportivas suspenderán actividades mientras se realizan los trabajos, en un periodo de cinco días. Suspendemos también porque ya teníamos, desde que nos avisaron, tomamos la decisión de mejor suspender y habilitarla, usarla cuando ya estén habilitadas. Además, se busca implementar la ciencia y la tecnología, con la construcción de un espacio llamado Fab Lab. Según el alcalde, es el primero de su clase en Centroamérica y el primer espacio público en Latinoamérica. A fin de que puedan crear hardware y otra área para que creen software. O sea, la idea es que puedan los jóvenes talentosos no solo aprender en tema de tecnología, sino que crear nuevas aplicaciones tecnológicas y nuevos hardware tecnológico. Con imágenes de Dagobert Alfaro, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.